Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, bueno, lo que sea, donde sea que estén escuchando su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que este capítulo cumple no sé cuántos capítulos son, pero sí, estamos cerrando a tambor batiente el 2023. Ustedes no lo creen, pero estamos ya en vacaciones, trabajando para hacer este podcast con lo que haremos un resumen de lo que fue el año. No, estamos, la verdad es que no entiendo cómo lo hemos hecho para aguantar más de ciento y tantos capítulos. Estamos ya cerca de la barrera del segundo aniversario, o segundo o tercero, ya no sé ni cuántos aniversarios Maestro Bunt. Pero bueno, pues acá está el Maestro Bunt para que me siga la corriente, lo cual le agradezco. Y pues bienvenido Maestro Bunt a su programa. Gracias Mucha, pues sí, yo creo que ya es el tercer año que vamos a entrar, ya tenemos dos, porque llevamos más de ciento cuarenta, claro, por supuesto, sí, 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 sí. Entonces, pues sí, ya estamos llegando a la barrera de los tres años y pues, ¿cómo no he tirado la toalla? No lo sé. Ya, ¿no? Y como bien dice, a poquito antes de entrar al aire, si no me acuerdo qué hice ayer, pues la verdad es que sí, no me he acordado aquí. Ya sí, son tres años, pues si no serían apenas cien capítulos. Entonces, vamos a ver qué hacemos para el tercer aniversario. ¡Qué cosa! Tres años, qué cosa. Pero bueno, y entre esos, en esos tres años, ya casi que cumplimos de hacer el podcast, pues nos hemos topado con personalidades que pues nos rebasan, su talento nos rebasa. Y esperamos que, bueno, pues sean muy pronto las estrellas fulgurantes por las cuales apostemos en un futuro, porque si el cine experimental tiene algún futuro, pues está en las jóvenes, las juventudes, y pues desde La Paz, Bolivia, la siempre querida y nunca bien ponderada, Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Hola, aquí, con lo último que queda de vos. Ya estamos, ya estamos en cierre de año. Tú tranquila, llamero, llamero. ¡Ori! ¡Ori! Y justo viene entrando su contraparte mexicana a otra estrella fulgurante del firmamento del cine experimental, pero de este lado del charco. Bueno, de este lado, ahora sí, no hay un charco que nos divida con Bolivia, pero bueno, de este lado del continente. Gisela Guzmán, desde la colonia Narvártel, no sé dónde estás, Gisela, pero me olvidas siempre. No, ya me moví más a la doctores, casi por el centro. Bueno, ok, ok, pues bienvenida. Gracias. En esto que decíamos, pues haremos un recuento de lo que fue el año. Hoy, en realidad, no teníamos pensado hacer el recuento hoy, pero bueno, teníamos un invitado al que literalmente se le fueron las cabras al monte. No sé, o no, maestro Pum. Es correcto. Resulta que se le fueron las cabras al monte, entonces no pudo llegar. Y pues vamos a aprovechar entonces este espacio, porque de repente, pues, juntarnos los cuatro. Hasta ahorita ha resultado casi, este, casi cada capítulo. Es una misión un poco, un poco complicada a veces, pero bueno, hoy, que estamos los cuatro, vamos a hacer un breve recuento. Y justo les comentaba, digo, Gisela, pues se acaba de incorporar, no hace muchos capítulos. Y no recuerdo si tú participaste en este proyecto de Soy Nosotres. Nosotros, o cómo se diga. No, eso, eso no me tocó. No te invitamos, sí. Con GPI. Qué mal, qué mal, qué mal. GPI. No, es que ya me invitan a todo, creo que ya res aburrí, en el podcast, en la peli, en los pelis. Yo creo, maestro Pum, yo creo que está en la lista negra, ¿no? No, no. ¿Quién se ha estado en la lista negra? No, quizá no ha estado en la lista negra. ¿Qué pasaría ahí? No sé. Ya es como la lista negra de Homero Simpson. Ya es así como, como un largo papelito, como un pergamino, pero Gisela nunca ha estado en ella. No, nunca ha estado, nunca ha estado, Gisela. Yo en realidad, hace como dos semanas, ¿no? No, sí, bueno, tú no, ni me recuerdes, ¿eh? Ni me recuerdes, porque te saco de la transmisión. Ese, ese yo creo que, hablando de recuentos del año, yo creo que esa ha sido la más controversial declaración. No, qué cosas, ¿no? Confesión que se ha llevado. Antonio Bunzunuel. En todo el año, yo creo que esa ha sido la que más te ha sacado de balance. No, no, la verdad es que sí. Que te ha hecho, así como, irte de espaldas en tu propio asiento. Ese día que hiciste tu confesión y el día que Tuntún corrió a los brazos de Erika, en lugar de correr a los míos, han sido los peores días de mi vida. No, no es cierto. Bueno, pues resulta, te contamos, Gisela, que, este, tú sí participaste, Camila, no, tampoco, ¿verdad? No, es que era una onda ahí entre Mexas y colombianos, que, bueno, la verdad es que ahorita, este, desconozco la razón. Y luego, pero cosas raras. Ah, sí, sí, bueno, el caso es que, el caso es que, no nos acordamos de las cosas raras, Camila, el caso es que, esta película, bueno, nos invitaron. Yo le he dado, le he dado a ti. Ya no te entendí, pero bueno, ahorita, ahorita nos cuentan mejor, así en sí, pues total, cuéntanos. El caso es que este proyecto Soy Nosotres fue una iniciativa de los colegas del Festival Cine Toro, que, pues, en colaboración con una cineasta argentina, Meli Marco, pues, pusieron a disposición del mundo, particularmente de colegas colombianos y colegas mexicanos, una película, para que se reapropiara. Y después, pues, pues, con eso, convertirla en otra película, ¿no? Lo cual se nos hacía interesante, porque era una película de ficción hecha por esta colega Meli, y la dividió en cachos, y le dio un cacho a cada artista, y bueno, con eso se creó otra película, que se llamó Soy Nosotres, que, por supuesto, pues, ya se les olvido, estuvo en línea durante la pasada edición de Ultracinema. Y bueno, por el lado mexicano, ahí hubo participación de algunas colegas, casi, más bien todas fueron mujeres, y los colegas colombianos, pues, nos compartieron, más bien le compartieron el proyecto a otros compas, que ya hemos tenido aquí en distintas oportunidades, de los cuales me acuerdo, pues, de Laura Indira, y de Germán Marino, que han sido ya visitantes al... del podcast. Tampoco invitamos al Maestro Bunt, porque, pues, se puso sus moños, o no sé, no sé qué pasó. No, ahí sí no me invitaron. Híjole, Maestro Bunt, ¿no estaría usted en la lista negra? Pues sí, pero todavía no había confesado lo inconfesable. No, la verdad es que ya hace un año más de eso, ya no recuerdo cuáles fueron los criterios de selección, no recuerdo si siquiera yo tuve que ver, supongo que sí. Pero bueno, y ya después pasó lo que pasó, y no lo vamos a repetir, ¿verdad, Camila? No, vamos a dejar ahí una intriga a los oyentes. Ok, después nos visitó, hicimos las fases con Claudia Cáverna, porque ella sí estaba en la lista negra, ¿eh? Ella sí estaba en la lista negra, mi querida Claudia, porque, pues, ahí, y pues, para que no se diga que uno anda ahí nomás de Ocicón, pues, le dije, oye, Maestra, pues, me dio mucho, me dio sentimiento que te estuve invitando a que participaras en cosas en línea, en la pandemia, yo los veía muy deprimidos a ti y al Rafa, y de repente, pum, vale, los veo en un evento en vivo en otro festival, pues, me sintió que me rompieron mi corazón. Pero bueno, ya nos perdonamos, ya nos amamos de vuelta, y le mandamos un saludo a nuestra querida Claudia, y a, por supuesto, a Rafa, que son, por si no lo recuerdan nuestros escuchas, el fantástico dúo Strangloscope, que vino a México en el 2018, y la verdad que nos cautivaron, la verdad es que fue una experiencia muy interesante, este par de locos tienen un montón de cosas bien interesantes que hacen, hacen como tres festivales ahora, ya no sé, ni qué, o sea, cuál es cuál, o cuándo es cuál, pero bueno, en fin, porque, bueno, tienen la muestra, ahora están haciendo un festival de Super 8, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlos acá, Gisela, o tú has tenido oportunidad de conocerlos, Camila, tú estás un poquito más cerquita de ellos, pero, ¿no? Yo, en pandemia, no sé de qué festival hablarás, pero... No te atrevas, no te atrevas a dimensionar su nombre, no, 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 no. Pero me invitaron a él, y la conocí por ahí, y también antes con Michael Woods teníamos, ya tenemos a Callite, y ahí, este, ella colaboraba, y ya como que está más, o estaba más cercana a nosotros en esa parte, y si ahora vi que están haciendo otra vez la muestra si tienen cortos es muy activo siempre se me pasan los de la gente y me quedé con ganas de mandar de mandar y lo que tenemos que hacer es contarnos con los colegas que nos manden sus calendarios para igual estar entre todos ahí posteando los para que no se nos pasen porque bueno en fin sus saludos a hallar los anglosco y luego igual nuestro mundo usted siéntese en entera libertad de interrumpirme cuando detecta algún personaje de la lista cuando quiere comentar algo que se le recuerde en particular de ese capítulo con mucho gusto te lo cuente como siempre en nuestro mundo te digo que no me acuerdo que hice ayer imagínate pero bueno todo lo largo del podcast porque pues además así tomamos en cuenta que es semanal hemos tenido muchísimos invitados además además fíjate que la culpa la tiene el que se le fueron las cabras porque si teníamos pensado hacer este capítulo especial para despedir el año pero no hoy entonces usted como que si usted siente usted el amigo radio escucha a mi guerra lo escuche siente que estamos improvisando exactamente lo que estamos haciendo hoy no veníamos preparados para el recuento entonces lo estamos sacando de la manga en este capítulo es un podcast experimental como siempre exacto muy bien dicho en fin después y después ahí me gustaría saber perdón más del usual estamos a dos y por supuesto y hoy estamos jugando hasta tu voz es más experimental capilla la gripa te la hizo más disperimental claro claro en fin el caso es que bueno la siguiente semana tuvimos a es mejor fre y ofre no sé cómo si ya no me acuerdo de directamente desde las oficinas del emicine que vino a contarnos sobre la convocatoria para crear cine experimental que sacó el emicine y bueno tenemos algunas dudas de nos aclaró exactamente qué significa el flujo de efectivo nosotros no teníamos idea que necesitamos efectivo para hacer películas experimentales igual que otras pues si de repente te pueden dar un poco de efectivo entonces tienes que hacer una una lista de cómo va a fluir no por ahí aplicarse gisela también no 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 en eso como que dije bueno primero ustedes para ver cómo se hace más o menos y ya luego voy viendo voy viendo cómo les aprendo porque también también no tenía como justo todos mis papeles del sat en orden y esas cosas ya de adultos que ya poco a poco ahí voy ya las tengo a lo mejor este año ya en nuestro mundo entonces no es usted no es adulto porque no tiene ni que estado de alta ante el aterrador para como que no hay que pagar impuestos pero te los quitan y es horrible la viva en méxico la verdad es que si a mí me resulta todo eso tan incomprensible y aterrador y además pues no vivo en méxico entonces eso eso me causó como como grandes angustias bueno no realmente no pero pero si me esa charla me pareció sumamente interesante porque yo creo que se despejaron bastantes dudas pero hay que ver yo creo que hay que ver como como hacia dónde va ese programa no del del incine yo yo aquí lo digo desde esta alta tribuna siempre he sido ante instituciones como me han bateado varias veces pues aún más y pero pero me apareció interesante que que se hayan lanzado a lanzar justamente y valga la redundancia una convocatoria dentro de la institución que tiene que ver con lo experimental cuando lo experimental jamás ha sido tomado en cuenta por las instituciones y me sigo preguntando si se debería no porque pues el cine experimentar es como el funk del del cine entonces estamos como en rebeldía contra la institución en contra contra lo no lo establecido así como los ex pistas y bueno me pareció como 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 interesante hasta cierto punto como como una gran contradicción no de de lo experimental dentro de de la institución no es lo que lo que me pareció pero pues yo creo que es 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 importante ver hacia dónde va la convocatoria los proyectos que han obtenido los los apoyos y pues habrá que ver en el futuro realmente es difícil hablar de algo que apenas lleva un año apenas lleva una una convocatoria entonces habría que ver qué sucede qué sucede posteriormente y si realmente no 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 quiero darme de alta todas esas cosas de adultos dan miedo y eso que ya tenemos 50 entonces si es aterrador pues sí cuál sería el equivalente de la oficina de impuestos camina ya que quienes cobra impuestos es impuestos nacionales y tienen un dibujito que se llama don fisco y pues odian mucho a don fisco y hay menes si no bueno acá acá igual el 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 del terror pero bueno en fin pues resulta que ahora ahora podemos aplicar por cierto no sé si ya cerró para cuando salga este podcast ya cerró el periodo para inscribirse como como evaluador de los proyectos de las convocatorias del insinio y si no ha cerrado pues apúntense para que tengan ustedes posibilidad de que justo estos proyectos en particular a los colegas del ramo experimental como dice antonio también es importante darle seguimiento no habrá que seguir muy de cerca ya más adelante tuvimos a porque franco que fue uno de los beneficiarios que nos contó su proyecto su proceso y demás pero habrá que ver qué onda con los otros proyectos que fueron beneficiados y culminan en una película experimental o ok no qué cosa con qué cosa sale de ahí de ese híbrido como es el maestro punto entre el punk más puro y duro y la versión hipster que estamos tratando de de colar en estas convocatorias no llaman más gentrificada del del cine experimental pero bueno en fin mal después tuvimos a doris al visclar una artista austríaca artista del performance que nos contó algo que yo no había la verdad que nunca había visto había visto he visto cosas de un expandido y de live cinema y demás pero lo que ya se me pareció extremo hace mucho mucho trabajo vocal pero además incluso hace esta cuestión del live sin de una del cine expandido con utensilios de cocina lo cual es súper extraño y bueno nos vimos ahí algunos algunos de sus trabajos están en línea algunas de sus cosas muy 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 locas pero la verdad me encantó esa conversación con dolor y que tiene también mucha experiencia no es como no sé si pues es austríaca pero tiene muchos años viviendo en méxico también compartiendo su trabajo y no sé si pionera pero si tiene es de las primeras personas que en méxico hicieron este tipo de experiencias de cine expandido y lo que sí me pareció bien locuciones estos utensilios de cocina pero bueno entonces continuamos con el recuento que justo el siguiente capítulo estuvo aire jiménez otra artista sonora y en ese capítulo celebramos nuestro capítulo 100 entonces si ya por supuesto son más de dos años no sé en qué estoy pensando si eso fue como en febrero del año pasado entonces este y bueno ahí de nos igual ella es la continuamos la suerte de conocerla ahora en Tijuana ahora en el festival de Tijuana también es una artista que transita entre Los Ángeles y Tijuana y tiene toda una influencia ahí de este trabajo sonora muy muy interesante y pues bueno nos dimos la oportunidad de platicar con ella y además nos presentó así que nos dio la oportunidad de presentar un par de cositas especialmente creadas para este capítulo y además nos abrió la puerta que siempre se nos olvida yo no sé por qué desde ese capítulo 100 el podcast se transmite los jueves a las 5 de la tarde tiempo del centro de México a través de net net radio ahí sí es un horario fijo preestablecido digamos lo estrenamos el podcast temprano el jueves a las 12 del día ya está el podcast listo para que todo el mundo lo escuche pero se hace una transmisión especial a través de net radio que es un radio comunitaria que se genera desde Tijuana y siempre se nos olvida mencionar pero bueno pues agradecerle a Aide que aparte pasan cosas muy interesantes no sé si alguno ha tenido la curiosidad de escuchar net radio unas cosas bien 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 interesantes y pues bueno Aide nos abrió la puerta le mandamos un cordial saludo también y que más ah bueno hace poquito déjenme que les cuento que la semana pasada estuvo acá en Tepos Jorge Lorenzo que fue el invitado de la semana siguiente y bueno pues ya tuvimos oportunidad de platicar un poquito de de que venían acá venía con su chica a presentar un documental y bueno este compa Jorge Lorenzo es también tiene mucho tiempo trabajando piezas de intervenidas prácticamente casi todos trabajos de intervención directa sobre la película y está en Monterrey allá como en un oasis ¿no? bueno están los compas de esto es para esto que 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 también les mandamos un saludo pero bueno Jorge lleva también ya un rato por allá dándole eh este pues casi casi en solitario aunque si tiene conectes con con la gente no sé si en este tiempo pandémico tuviste oportunidad de coincidir con con el Gisela por lo que se anduvo muy metido con con estas reuniones que se hicieron no no sé que pues está ahí justo es de Monterrey he escuchado su nombre pero no no sé sí buen buen tipo lo acabamos de ver le mandamos saludos y bueno ok yo no sé si voy a levantar cuando lo vuelvan a invitar pues ya me tocará platicar con él seguro después después empezamos ya a tratar de involucrarnos con el asunto de las de la de la de la futurismo y de la creación en la en la diáspora africana entonces tuvimos un invitado que conocí cuando me tocó coordinar el polos audiovisuales acá en Morelos en el 2020 este compa David Gómez es un pues en realidad él es más bien no tiene mucho que ver con la cuestión audiovisual pero no pero sí con el activismo afrodescendiente y pues por así con la búsqueda de la apertura de lugares espacios y demás para para todo tipo de situación con las comunidades afro mexicanas entonces bueno pues ahí tuvimos la oportunidad de platicar con con él este igual ya no nos empezamos a adentrar un poco nos yo creo que nos faltó no sé cómo cómo ves maestro boom pero como que nos faltó quizá pisar el acelerador buscarle más estoy seguro que hay más gente por ahí creadores afrodescendientes afro mexicanos no seguro eso es una cosa que yo creo que debe ser una parte muy rica tuvimos ahí contacto con algunos pero pero bueno esperemos que por ahí se acerquen yo yo creo que sí yo creo que sí es de un si 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 faltó como dices eh y yo creo que si 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 necesitamos como como clavarnos un poco más donde nos nos hizo falta a lo mejor clavarnos un poco más con la búsqueda pero no solo en México no Yo creo que la comunidad afromexicana debe tener muchísimo que decir porque ha sido visibilizada durante siglos, ni siquiera años, siglos. Entonces, yo creo que eso es muy importante de mencionar, de buscar. Y yo creo no solo en México, yo creo que hemos tenido, por ejemplo, contacto con el video festival de Addis Abeba en Etiopía. Yo creo que hay muchísimos países en el África que también se produce mucho y están también ávidos de tener contactos, pero yo creo que lamentablemente no tenemos como esos nexos tan cercanos cuando en realidad deberíamos, ¿no? Porque nuestros continentes han sido saqueados durante siglos y siguen siendo, entonces, el Festival de Cine Pan-Africano de Burkina Faso, por ejemplo, en Ouagadougou. Y yo supongo que debe haber infinidad de pequeños festivales que podrían ser como muy, muy interesantes para continuar con esta búsqueda. Como ya lo hemos hecho con nuestra América Latina, pues nos falta como partes, partes de África, ¿no? Bueno, Egipto, que tuvo una industria cinematográfica impresionante en los años 50, en los años 60. Y yo, en lo personal, cuando se habló de este tema en esta edición que acaba de terminar, como que ya tiene poco de haber terminado de ultracinema, Yo tengo como la consigna de ver qué se hace en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es un país que se habla español como lengua oficial y que seguramente habrá una escena, a lo mejor pequeña, porque el país es pequeño, Pero pues ha de haber algo, algo interesantísimo, el África usófona como Angola, como Mozambique, seguramente habrá que, habrá que seguir buscando y será, será bien, 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 bienvenida en, 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 en ultracinema, ¿no? Bueno, sí, pues, pero bueno, al final, eh, yo me acordé que hice contacto con los colegas de Arisabeba, con otros colegas surafricanos, con otros colegas que, mm, estuvieron en un espacio donde yo, yo, habitaba cuando estuve en Senegal, Pero en realidad, pues, fue bien complicado, sí, para la selección oficial que me mandaron las películas, hubo una película que me la mandaron como tres días antes de que ya dije, bueno, ya, no me la mandan ya a la goma, este, sí, también es un poco, eh, no sé, a distancia, no se les hacía como que enloquecido que un país como México me hubiera buscando películas experimentales africanas, no sé, pero bueno, pues ahí, ahí vamos a, a ver si para el, dentro de 10 años volvamos a hacer una versión, astrofuturista, igual, ya, ya, ya se despierta un poco más la cosa. Luego, después de este capítulo, tuvimos una maravilla, eh, evento para celebrar justo el segundo aniversario del podcast, en donde Camila Perales aventó un set en vivo, ahí, musicalizado con sus compas de Bocanegra, o sea, no hemos vuelto a hacer cosas en vivo. ¿Por qué, Camila? ¿La gripa te lo ha impedido o qué? Sí, es la gripa, es la gripa. No, estuviste en tu, en tu cosa de, ¿cómo, cómo, cómo eres, ahora es licenciada? Acá, acá cuando se titula uno es licenciado, ¿para allá que son doctores o qué? Licenciada, sí, ya soy licenciada. Dígame licenciada. Pues habrá que inventarnos algo, Camila, habrá que inventarnos, ahora con Gisela, habrá que inventarnos algo para el, este, para el tercer aniversario. Ya Gisela se nos quedó congelada, no sé si fue del susto o qué, pero bueno, ahorita que regrese, le volvemos a, le volvemos a insistir. ¿Cómo, cómo, cómo que se congeló o, o, o hay una araña en su pared? No la ven, pero está volteando hacia arriba. En fin, ahorita regresará Gisela. Este, no sé, maestro, faltan un montón y como que recorrerlos todos, ¿cómo le vamos a hacer? Esto va a durar para siempre. Yo, 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 yo tengo aquí una. ¿Se acuerdan de Aruma? Ah, claro. Por supuesto, sí, muy interesante. Cuéntanos en qué anda Aruma. Justo, yo hice una exposición aquí en La Paz después de bastante tiempo y nos vimos y nos regaló su catálogo. Ah, qué bonito. Y he visto que está más que nada con esa misma muestra en otros museos por aquí, en otros países. Igual, por eso, no sé, era bastante interesante en su trabajo, ¿no? Sí, justo, por si no lo recuerdan, trabajaba mucho en esta cuestión como de fusionar de alguna manera la cuestión del tejido ancestral, el tejido como herencia de familia y mezclado con una onda ahí de tecnología, antes lo, 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 no sé, con unas conexiones ahí, muy, 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 muy interesante. Este, y bueno, la, la, la tuvimos de invitada, por supuesto, en, en el podcast, justo cortesía de, de Camila. Y, eh, y estuvo muy interesante, ya después hemos, así que hemos seguido ahí el, el proceso de, bueno, lo que el Facebook te, te alimenta porque de repente no, hay, hay gente a la que no ves nunca, y hay gente a la que ves todo el tiempo, este, pero bueno, del lado de, 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 de Aruma, sí, sí, de repente desaparecen sus, como dices Camila, presente en, en otros espacios, eh, fuera de, de Bolivia, pero muy interesante siempre, su, su trabajo. Sí, está más afuera que aquí, es un poquito triste eso, pero capaz que va por México pronto. Pues ojalá, ahí, ahí dile que nos, que nos mantenga al, al, este, el, el, un contacto, si, 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 FC填. de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Siempre que significa que, bueno, pues andas alumbrando fuera y en tu casa donde te pelan entonces pues así pasa con nosotros. Gisela, estábamos elucubrando antes de que te fueras huyendo del podcast Es que es un apagón Ok Este, que deberíamos ir planeando un un teta-teta, un mano a mano entre Camila y tú para el tercer aniversario y hacer una sesión en vivo porque uno de los capítulos del año pasado justo para celebrar el segundo aniversario fue Camila aventándose en un set en vivo ahí con sus compas boca negra, ese Sí Pero ¿cómo fue? O sea, es como una rola ella y una yo Pues algo así Ya nos ponemos de acuerdo Una batalla, ¿eh? Sí, sí, hasta que rueden cabezas Y con la votación del público y a ver quién gana y a la que no como los gladiadores la despedimos del juego No, no es cierto No es cierto Justo como justo como nos como nos hemos nutrido personal no solo en el podcast históricamente en el festival es porque nos topamos con gente ¿no? Así entrevistamos a Camila una vez que nos venía venía en representación del Festival de Cine Radical y poco tiempo después decidimos pues invitarla a ver si se animaba a conducir el podcast y bueno aceptó la invitación y ya estamos nada más porque vive lejos sino ya la hubiéramos abducido por completo en el festival y lo mismo pasó con Claire Keenan que nos visitó un día en el podcast y luego ya habla bien español entonces dijimos a pesar de que vive en Queens vamos a invitarla y bueno ella tuvo por razones por otros motivos tuvo que abandonar el podcast no la despedimos ni nada al igual le mandamos un saludo y pues igual pasó con Gisela un día le invitamos al podcast y de repente dijimos oye ¿por qué no invitamos a Gisela que se quede? Total antes de que la buscan otros festivales Pero bueno Gisela no fue invitada una vez sino ya tiene su su tarjeta de invitada frecuente Es cierto ya me acordé que en el conciliábulo ahí secreto de la de la logia de los magios cuando nos reunimos dijimos ¿quién ya tiene su boleto sellado ya que varias veces ah pues Gisela entonces ya se ganó el derecho a ser conductora entonces ya saben amigos que nos escuchan por ahí exacto ahora sí que piden su invitación porque si son invitados más de cinco veces la sexta ya ya se quedan en fin pues sí yo insisto que quizá como como dice Camila habrá que todos nuestros invitados fueron así súper súper interesantes todos pero si nos pasamos el 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 recordándolos a todos no vamos a acabar nunca entonces me voy a ir saltando no se sientan mal los colegas que no estuvieron en el podcast y no fueron mencionados porque pues así es esto ¿no? así es esto de las galatinas tuvimos unas invitadas argentinas de de participantes en la edición anterior tuvimos mexicanos a Nicolás Bach a Samadí Borbón tuvimos también de invitado a la propia Yadira que nos contó Yadira Gutiérrez nos contó ahí fue donde se reveló en la sede de Ultracinema para para este año en Tijuana estos colegas de Cinemandante también nos visitaron que andaban andan andan de gira y aparece que ya no van a andar de gira y aparece que se encontraron un espacio donde van a hacer un centro cultural ahí luego los deberíamos invitar a que nos cuenten y justo uno de los ya decía yo invitamos a Jorge Franco para que nos contara qué onda cómo le fue ya que se supieron los resultados del 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 apoyo del Focine para la creación de películas experimentales él fue uno de los beneficiados pues viene y nos contó todo y nos contó que tuvo que tomar clases de creación de flujo de efectivo y de creación de pero sí como él bueno el es egresado del CCC o del Cuec no sé él es egresado de una escuelas entonces más o menos se la sabía no del Cuec del Cuec ¿verdad? ahora en NAC ajá entonces más o menos se la sabía por eso pudo capotear esos temas y pues bueno ya le dijimos ya lo comprometimos públicamente que cuando termine su película este pues la estrene en ultracinema ¿no? a ver qué tal y híjole pues un montón de gente que invitamos el colega costarricense que después lo invitamos al se nos piensa a God lo invitamos al a a tertulia para hablar de de inteligencia artificial que más invitamos a Medjin Tevolde no sé si han visto negra en su 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 documental o si en estas cosas en línea pudieron ver este Ñanga Ñanga su selección oficial de ultracinema es un cortito de animación muy 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 interesante que justo lo incluimos en la selección este digamos de la diáspora africana sobre una rebelión de comunidades descendientes de esclavos africanos que hubo acá en Veracruz y es muy interesante muy interesante el proceso nosotros no la pasamos en línea porque no la verdad es que ni me atrevía a preguntar porque estaba muy reciente el proceso y después ya me me di cuenta que la pasaron un montón de dos en línea pero bueno por ahí seguramente la podrán la podrán pescar es muy muy interesante ay no sé todo esto esto es así como muy extraño estarles contando y que ustedes nomás me estén viendo pero bueno eso pasa porque la culpa la tiene ese cuate que se le fueron las cabras totalmente vamos a poner pero está bien el recuento porque yo no me acuerdo han sido muchos y de hecho estoy aquí comparando mis notas efectivamente pues es lo que no te puedo interrumpir porque tienes toda la razón ya tengo mis notas estoy muy bien sí pues sí fueron los que los que dices no tuvimos a Roberto Robles de Chihuahua ándale con ropa nueva por ejemplo tuvimos a Víctor Navarro con patrones fotosintéticos que también es un ejercicio bastante bastante locochón eso se me hizo bien 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 interesante que nos platicara también de las dinámicas y yo creo que en términos generales el 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 hecho de que platiquemos con creadores con creadoras es justamente como asomarnos a unas dinámicas de producción que así como ahora mencionadas a a Julián Franco que más o menos ya se la sabe en cuestión de convocatorias pues es bien interesante ver que no necesariamente todos todas quienes están pasando por los micrófonos de nada es original pues tienen su propia dinámica tienen su propia manera de encontrar los recursos eh y la inventiva yo creo que eso es lo que me gusta destacar mucho es justamente la inventiva la creatividad de cómo cómo sacar ahora sí que fuerzas de flaqueza no y cuando la flaqueza está en el monedero o en la billetera pues con más razón encontramos las maneras las herramientas de sacar algo no eh para poder para poder este pues pues producir porque mal que bien pues se necesitan recursos aunque sean mínimos para para poder producir no eh y bueno Laura Indira estuvo también con nosotros hablando de del del fancine eh que que yo creo que también es una de las cuestiones interesantes de de escribir ¿no? sobre cine experimental cómo escribir sobre cine experimental que también Pablo Gamba nos habló un poco acerca de eso de su participación y fíjate que esto estuvo padre porque no sé si Camila yo quiero pensar me gusta pensar que la colaboración que tuvo el radical con con esta eh selección de de costometrajes colombianos que promueve que la hizo la curaduría Laura este surgió de alguna forma acá o ya o ya la venían ustedes platicando no no es es fruto del podcast ay que maravilla es fruto del podcast qué bonito luego yo le escribía ay que maravilla sí fue muy lindo también tener esa muestra aquí ¿y qué tal estuvo? sí bien aunque la o sea la primera la sesión la primera vez que estaba programada la tuvimos que cancelar porque el mundo se vino en contra porque estaba lloviendo esa época de lluvias y llueve corté y el bar donde donde exhibimos no abría la puerta y llamaron a hacer cajeros y todo y no nos pudo y tuvimos que reprogramar pero ya la segunda vez que lo programamos ya todo surgió con normalidad y fue bonito qué maravilla sí esa es una de las cosas que digo ay como no tengo mi propio semi club para poder programar lo que se me pegue me regalaba gana y pues estas invitaciones digo nos quedamos con ganas de hacerlo de repente en el festival pues no hay tanto espacio y en línea pues no estaba igual ¿no? la cosa es contarnos reunirnos y verlas y platicarlas pero bueno en fin pues sí un saludo para Laura y pues ojalá que en algún momento podamos compartir igual estas estas películas estos cortos colombianos ¿qué más tuvimos? bueno nos visitaron Silvana y Gustavo Silvana Camorzi y Gustavo Galupo para hablarnos de la tertulia que fue una cosa maravillosa no sé si este quizá la tuviste oportunidad de ver alguna de las sesiones Camila participó no es cierto no participó Camila en la tertulia participó en el encuentro latinoamericano de cine casero Mateo de Huérfano pero bueno esta tertulia estuvo buenísima la verdad es que siempre es un lujo podernos contar con colegas y este año le abrimos abrimos la puerta por primera vez para que no se diga que somos envidiosos a proyectos mexicanos entonces tuvimos una muy bonita sesión en donde nos reunimos con otros colegas y justo fue una una sesión especial con con colegas que también están haciendo otros festivales acá en México y bueno reunimos con los con los amigos de los festivales latinoamericanos siempre es un una maravilla también estuvo de invitada Cicela que ahí fue donde ya rellenó su este su boletito y se ganó el pase directo a la conducción y por supuesto su cheque jugoso que le llega cada semana por por estar acá platicando con nosotros que más pues invitamos a los curadores para que nos contarán sobre cómo iba a estar el asunto de la edición número 12 este esta sesión también Camila no es porque sea la conductora pero también este nos invita nos invita a cosas interesantes estuvo eh junto con sus colegas del taller palpar la imagen es una sesión muy interesante porque nos contaron el proceso de la creación de la llegada de los patos místicos ¿cómo se llama? la avenida de los patos místicos este Galaxy aquí la huida de los patos místicos la huida de la avenida bueno es que ya estoy haciendo la segunda parte ya se habían ido pero ya ahora vienen de regreso entonces ese estuvo padre también este taller porque lo que me pareció muy interesante fue que muchas de las chicas no no tenían digamos sus profesiones no son precisamente cercanas a la visual y que tuvieron la oportunidad de de hacer algo en este taller estuvo estuvo padre eh que más pues ya más cerca del del festival o durante el festival más bien nos empezamos a invitar colegas que estuvieron participando en la edición número 2 como Dennis López como nuestro querido Pablo Martínez Naomi Naomi también fue un un gran capítulo que justo con Pablo se fue donde se incorporó Gisela y luego Naomi tuvo la viajó a Perú y tuviste la oportunidad de conocerla ¿verdad Camila? sí fue súper lindo también conocí a Eduard que estaba en el encuentro de cine casero igual muy muy lindas personas y con proyectos que inspiran ¿no? sus procesos para seguir creando y moviéndose claro pues bueno ya hay más o menos un recuento de esto perdón para los colegas que no los mencionamos pero bueno fue muy interesante platicar con todos seis más bien cerraría me gustaría que cerráramos este capítulo con que nos nos cuenten cuál fue su momento más no sé que les haya gustado más de este año yo sé que es la que tienes poquitos pero los que has vivido creo que han estado bien chido está tocado gente bien interesante también entonces empezamos contigo Camila ¿te parece que cuál ha sido como el capítulo que más recuerdas o no 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 yo ya saben este shock casi me da un ataque cardíaco de la noticia en este capítulo prohibido cuando el maestro se confesó pero bueno este no lo voy a mencionar voy a irme por el lado las cosas bonitas pues Camila creo que se congeló entonces vamos a tener que saltar contigo contigo Gisela ¿qué ha sido lo que más te ha que cualquier cosa te llamó más la atención que te gustó que cuál capítulo pues primero gracias por este año incluirme en el podcast para mí fue algo muy especial yo soy bien parlanchina y no me callo y pues hablar de cine experimental creo que ha sido algo como una elección bien bien chida y pues la invitación contigo Micha pues que que aparte de que me la fui ganando con mis apariciones pues sí fue muy bonito ¿no? como también conocerte en persona y poderme unir creo que ha sido parte de las cosas chidas que me pasaron este año y ya llorando en el recuento del año pero sí dentro de pues toda la locura del año creo que el darle a esto ha sido muy divertido he podido ver también aparte de lo que ya pues sí soy fan ¿no? y veo como del festival pues me incentiva más a estar viendo qué hacen los demás a platicarles y eso creo que es un ejercicio muy bonito y creo que recuerdo pues con cariño la primera sesión ¿no? con Pablo aparte pues lo recién conozco ¿no? como que estaba un poquito más lejano y creo que sirvió también como para reconocernos y saber que estamos cerca ¿no? yo me acuerdo que lo vi también cuando vivía por la colonia del Valle y dije creo que esa persona es la que asesine y la voy a ir por Insurgentes entonces creo que la voy a tener como especial cariño a ese programa y bueno también el de Gustavo que bueno se me hizo súper interesante ¿no? ahí es como que es muy intenso y me gusta esa intensidad o ese tipo de invitados ¿no? que así como que hacen la sesión pues muy dinámica y pues ahí como que hay esta pasión por el cine ¿no? y me encanta eso de ellos y sí creo que esos fueron como mis favoritos hasta ahorita ¿no? vamos a ver qué nos para el próximo año qué invitados conocemos y pues a ver qué nos cuentan maravilloso Gisela pues gracias por tus palabras la verdad es que sí este año nos tocó conocernos a varios colegas que pues ya llevamos un rato haciendo cosas digo Gisela pues prácticamente desde el 2020 creo que fue el primer año que sometiste algún trabajo ultracinema y te hemos invitado en diversas sesiones así colaboraciones etcétera no te invitamos a hoy nosotros pero bueno lo haremos con las próximas pero nos conocimos ya ahora ustedes están en mi lista negra por eso pero nos conocimos en persona ahora en octubre ¿no? igual me pasó con el huicho le mandamos un saludo al huicho allá de Tijuana bueno que ahora vive en la ciudad pero él es de allá de Tijuana pues prácticamente no sé él lleva haciendo performances para cerrar ultracinema desde las últimas tres ediciones creo y igual lo fui a conocer allá en Tijuana en persona y bueno pues ha sido una cosa bien curiosa de esto y pues gracias Gisela por sumarte al podcast este año va a estar bien chido porque es el me hubieran llevado a Tijuana eso me hubiera encantado sí carajo no nos pongas en tu lista negra pero ahora con eso ya van dos en la película que no me invitaron el tercer strike el tercer strike es el definitivo no 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 te prometemos el tercero renuncio te prometemos que vendemos la mitad del riñón que le queda al nuestro mundo para llevarte a donde sea que hagamos la edición número 3 muy bien muy bien lo voy a esperar porque si no a la tercera ya adiós podcast me voy a otro festival ahí en Tijuana están pidiéndome ok como crees ya regreso ya regreso Antony recuérdame pasarle su cheque de finiquito por favor ya regreso Camila cuéntanos Camila que del año tú ya tú ya llevas más de un año nos acordábamos justo de antes de entrar al podcast que justo a finales del año pasado fue que te incorporaste cuéntanos de este año cuál ha sido el capítulo que más recuerdas o lo que más te haya parecido interesante de hecho ya voy a estar dos años porque me he incorporado a finales del 2021 ha pasado súper rápido no sé ni en qué día vivo pero bueno pues gracias Camila por aguantarnos tanto está bien pendiente porque al final va a pedir antigüedad Camila estás muy pendiente porque vas a pedir antigüedad después perdón te interrumpí claro mi jubilación es un poco como lo que dice Gisela ver los procesos de otras personas que también ayudan mucho a una en su propio proceso qué se está haciendo qué es lo que se está trabajando más y a nivel latinoamérica eso es bien interesante de colaborar en el podcast y rescato muchos estos como nexos que he hecho con muchas personas como Liz también ¿verdad? sí porque intercambiamos una muestra con Liz o sea queda pendiente que ya me mande una muestra aquí pero yo le mandé cortos de Bolivia de cine experimental y armar estas redes como la que hicimos también con Severa Lámpara que estuvo muy lindo también fue lindo conocer en persona a Eduard y a Naomi como ya les dije y no sé como que eso me dejó pensando un poco cómo sería conocer a otras personas como Laura Indira por ejemplo porque son gran valor y claro o sea realmente es como un ejercicio de formar una comunidad en torno a este interés que tenemos en el cine experimental y eso me parece súper lindo y que muchas veces los lunes serán días pesados para mí pero venir al podcast siempre era como un respiro como hablar de lo que me gusta y más terapéutico también entonces muchas gracias por eso y el espacio no pues gracias Camila de verdad que sí yo no el tiempo vuela la verdad que no pensé que ya fuera tanto tiempo pero bueno qué bueno insisto que nos has aguantado y eso la verdad que me alegra muchísimo que se hagan esas conexiones y cierto yo estuve justo en Toluca el día que presentaron este programa de cine experimental boliviano las Liz y Amarese allá en cine club oscura entonces está bien bonito que se logran estas conexiones y pues bueno al final te consideramos de casa y aunque la película de centenario por ejemplo estaba planeada para suceder con colegas mexicanos pues te incluimos ya tienes ahí el pasaporte de tu segunda nacionalidad y eso pues también está bien padre porque no 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 de alguna manera nos retribuiste mostrándola ya en en la paz lo cual estuvo también bien 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 chido y pues este tipo de cosas son las que siempre perseguimos que surjan colaboraciones en la en los conversatorios estos que hicimos a fin de año con con Pablo Gustavo ahí un poquito la y Antonio por supuesto que fue el moderador yo los voy a seguir insistiendo los voy a seguir para que hagan algo entre ellos para que se avienten una cosa y lo mismo con los chicos con los que platicamos con Denis con este con Bárbara con ahí se me olvidó esta colega bueno los que estuvieron ahí presentes este Isis 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 en fin pues la verdad es que siempre estamos tratando de de picarle las costillas a la a la gente para que pues se espabilen y se pongan a trabajar porque pues está chido que colaboremos entre todos y Maestro Boom pues finalmente cuéntame usted cuál fue su personaje favorito su momento que usted más recuerda bueno antes de antes de empezar también tuvimos a María Paula Díaz sí con Billis Negra que es uno de los trabajos que también pudimos ver y que ha sido amiga del festival que ya desde hace varios años la película de Hogar de Hanno Burmester que también creo que es una película importante a tomar para tomar en cuenta y pues entre los momentos más pues recordables y no es porque haya sido la semana pasada sino porque me impactó de Pablo Cruz que estaba en el hospital y nos vamos entrevistando eso nunca había pasado y Camila Camila dice algo bien cierto que es el poder terapéutico pues ojalá ya esté caminando Pablo Cruz ahora en estos momentos o que le haya parecido por lo menos alivianador el hecho de haber platicado con nosotros que sí yo creo que ese es uno de los grandes obviamente de los grandes programas de los programas que recuerdo pues obviamente la presencia de Naomi la presencia de Pablo Martínez que son dos de mis personajes entrañabilísimos de esta escena experimental bueno y oír hablar a Gustavo Galupo a mí siempre me vuela el coco de manera impresionante y realmente cuando cuando mi trabajo alimentario ya me quita la motivación hasta de vivir pues el podcast de nada es original y si me me resulta como súper súper inspirador porque escucho hablar a a distintos actores de la escena experimental y me parece extraordinario que se puedan seguir haciendo cosas que se hagan cosas de distintas maneras con los distintos recursos pongo pongo el acento por ejemplo cuando hemos hablado con con Germán Marín de Sino Mandante y pues ver el recorrido que ha hecho por nuestra América Latina pues sin duda es algo envidiable al menos para mí porque creo que creo que es como 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 bien bien interesante y bien importante poder conocernos y ver que no estamos solos que nuestra América Latina con todos los países que la conforman vemos como todas las 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 similitudes y los problemas que nos aquejan son más o menos los mismos pues es es reconfortante saber que no estamos solos no lo digo solamente el aspecto de la creación cinematográfica sino sino en general y bueno me sorprende que que si ya van a ser ya van a ser dos años que Camila está conduciendo el programa con nosotros y gracias a ella he aprendido infinidad de cosas de 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 datos y de 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 las tradiciones de todo lo que hay en Bolivia y eso me me parece súper súper enriquecedor y ya de pronto le pregunto oye y que es esta celebración y y veo que que tenemos tantas similitudes y y pues otra cosa del hecho de que Gisela también esté con nosotros ahora ahora conduciendo es algo que que a mí me 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 enriquece yo creo que me enriquece mucho el podcast no no es que sea yo un anciano decrépito pero sin duda son dos presencias juveniles es que yo creo que 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 es que es como 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 si o sea rejuvenecer rejuvenecer el 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 podcast que yo creo que es también como como súper importante estar como como vigentes no si no estaríamos tú y yo como los viejitos los moppets fumando habanos y diciendo chistes picantes por la parte porque por la parte masculina y yo creo que eso también es bien importante de de hacer notar que que el hecho que estén Gisela y Camila también yo creo que es bien interesante ver que el cine experimental tiene una riqueza en lo femenino no que siempre vemos como esto parte cosa que el cine industrial no tiene que 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 apenas en la gran industria entre comillas gran industria lo pongo empezamos a ver mujeres directoras que ya tienen varios años pero contra toda la historia del cine que son más de 100 años pues es poquito tiempo pero vemos que el cine experimental la presencia la presencia femenina en el cine experimental yo creo que son voces que necesitamos y hoy más que nunca la situación del mundo tan aterradora que vivimos en muchos aspectos o sea siempre es grato tener como 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 voces lo más plurales lo más incluyentes y yo creo que el cine el cine el cine tradicional el cine convencional adolece muchísimo de una presencia femenina falta en esas voces en este cine industrial ya las hay pero hay pero faltan muchísimas y más yo creo que eventualmente esa es la la respuesta a esta renovación remodelación podría ser del paradigma de lo industrial con frecuencia hablo con mi hijo sobre sobre la muerte de la ficción en el cine que yo creo que está muy presente y vemos las las mismas historias los mismos personajes como que ya se estancó ahí se quedó y yo creo que en la medida en que comencemos a tener como más pluralidad pues va a haber una escena una escena de la ficción y de la gran industria más interesante de la que tenemos actualmente insisto el podcast ha sido una una manera terapéutica de pasar el lunes que curioso que Camila lo dice porque también para mi los lunes son particularmente complicados y paradójicamente es el único día de descanso que tengo y venir y poder platicar con nuestros invitados nuestras invitadas poder verles a ustedes pues pues si representa un gusto que después cuando cerramos la conversación vuelvo a lo aterrador de la vida cotidiana y digo ay que feo ojalá tuviéramos un programa radial de 5 a 7 todos no sé qué sé yo no pero si necesito terapia y por fortuna nada es original me ayuda me ayuda me ayuda en ello vamos a encauzar nuestro patreon para que se vea usted porque lo queremos cuerdo no queremos que se vuelva loco y después nos ponga usted en la lista negra no 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 mi lista negra es enorme pero pero no están ustedes por fortuna ahorita como no he acabado en el psiquiátrico todavía me lo sigo preguntando pero bueno a ver qué a ver qué es muy bien pues bueno yo para cerrar les cuento que disfruto cada uno de los podcast igual es un momento bien interesante y sobre todo me hace sentir muy contento cuando los invitados dicen agradezco este espacio agradezco poder platicar porque de repente estamos así como loquitos y nos tenemos que encontrar entre otros loquitos para hablar de estas cosas y eso me hace muy feliz que los invitados agradezcan el espacio que disfruten la conversación que luego me manden un mensaje oye gracias por la invitación lo pasé muy bien está bien padre además de lo que ya decíamos las conexiones que se puedan armar estos vasos comunicantes que se van creando estas redes que se tejen entre los participantes y los propios conductores eso está bien bonito porque de eso se trata ahora sí que un poco bueno no poco la base del festival es el bien común está creado para que todos podamos construir a partir de algo y que por qué no apoyarnos y darnos la mano de repente sí hay pues como en todos los humanos todo lo bueno lo echamos a perder eventualmente y hay hay malos entendidos hay gente mala vibra y gente que te tira y tú le tiras y demás pero pues acá estamos nosotros siempre la puerta está abierta si en algún momento tú que me estás escuchando no te hemos invitado al podcast no ha sido por mala onda sino simplemente porque de repente pues hay muchas cosas que hacer mándanos un correo mándanos un mensaje tienes mi whatsapp mándame y dime yo quiero estar en el podcast y pues estamos aquí dispuestos para colaborar luego estamos batallando ¿no? porque básicamente nos acercamos pues a los colegas que de entrada tenemos una pequeña barrera que es el idioma porque aunque yo hablo y perfectamente el inglés ay sí no pero de repente es complicado estar hablando en inglés y traduciendo ¿no? en total aparte bueno hay un montón de cosas que se hacen para el público anglo entonces nosotros estamos perfectamente estamos enfocados al público latinoamericano entonces bueno eso de alguna manera nos hemos concentrado en invitar pues a los colegas latinoamericanos lo cual me parece fantástico y básicamente a los colegas que de alguna manera participan en el festival invitaciones extraordinarias como las que Camila nos ha hecho favor de hacer también de conectar Gisela ya le dijimos si te topas con alguien que conoces que hace cosas bien chidas interesantes pues igual la puerta está abierta ¿no? entonces bueno ha sido muy interesante este año la verdad es que la conversación con Naomi también la disfruté muchísimo es un personaje que igual quiero mucho quiero mucho siento que deberíamos igual lo mismo que a Jimena hacerles homenaje el diario a las chambas han hecho un montón por todos los que estamos aquí y estas películas deberían estar yo le decía no sé cómo funciona esto del Ariel no sé ni siquiera si se pueda porque bueno a pesar de que ella ya es mexicana nacionalizada su película la firmó en Albania no sé si no recuerdo bien si tiene apoyo del gobierno mexicano de alguna manera tiene que haber forma de que se pueda inscribir en los arieles hacer una marcha y una protesta para que le den el ariel a la mejor película documental porque lo ves una gran película entonces digo a ella no le preocupa no le quita el sueño ya nos lo dijo pero ese capítulo lo disfruté muchísimo como insisto disfruto cada que los invitados se van contentos nosotros también este espacio este pequeño refugio de la locura del mundo nos ha ayudado y ya hemos dicho muchas veces de repente así como que ya queremos tirar el arpa ya al carajo nadie nos escucha nadie le importa el cine experimental este tú armas un súper un súper este evento ahí para que todo el mundo vaya y no van o no van los que tú piensas que van a ir en fin entonces un montón de cosas que pasan pues bueno es normal pero si de repente te va a jalar las pilas pero platicar en el podcast por eso que en jóvenes talentos descubrir personas nuevas su trabajo revisitarlo eso ha sido una experiencia bien bien interesante y esperemos que nos alcance la energía no más para poder seguir unos cuantos años más Gisela y Camila están en la flor de la pero nosotras ya ya de repente si me cuesta pararme este no no es cierto todavía no llego a ese punto pero ni menos con tanto perro no menos con tanto perro no 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 este pero nosotros heredamos el podcast no te preocupes lo heredaremos y lo seguiremos buenísimo buenísimo no pues ya ya está el plan no sí de hecho pues este eventualmente todo esto tiene que es normal pero que estaría padre que eventualmente si por estar desde el destino cuando me ingresen a la castañera ya no pueda seguir no me dejen hacerlo desde allá pues igual que se sigan encargando de esto en fin pues bueno fue un capítulo extraño la verdad es que yo si me desconcentró que se le fueron las cabras porque pues si había pensado que nos pusiéramos un poquito más de acuerdo pero creo que salió bonito un recuento bonito salido de de lo más profundo de nuestros corazones porque pues es lo que hacemos ¿no? cuando venimos aquí lo más importante sin guión exacto como bueno como nos despedimos exactamente exactamente entonces bueno pues ya para despedirnos les quiero invitar a que sigan pendientes les tenemos una sorpresa que va a suceder para los primeros días de enero vamos a ya estamos ahí trabajando con la nueva imagen del festival la nueva temática entonces la convocatoria todavía no saldrá pero bueno ya empezaremos ahí a movernos cuando menos en los terrenos de la imagen de la página web etcétera ahorita que que hay una posibilidad pues vamos a poder trabajar esto para empezando el año pues darle con todo y pues igual síganos escuchando en el podcast si está entre sus posibilidades suscribirse al Patreon pues háganlo por favor nos ayudará muchísimo para poder seguirle solapando su disipada vida al maestro en Montreal porque las latas de caviar relleno de paisan que desayuna pues no son nada baratas entonces pues por favor suscríbanse al Patreon para que en nuestro mundo puedan seguir viviendo la vida regalada que se da en Montreal y lo que sí no les cuesta nada es suscribirse al canal de YouTube de Ultracinema ahí hemos estado subiendo pues todas las conversatorios los programas especiales todo lo que nos dejan subir sin censurar porque hay varias cosas que no se pueden subir no por censura sino por el asunto de los derechos y pues hay un montón de información desde los hoy precisamente subimos el primer foro académico que hicimos en el 2014 imagínense ya desde el 2014 sentamos a varios colegas que se sentaron a conversar sobre el cine de reempleo y posibilidades infinitas entonces ahí estamos continuamente alimentando la página con un montón de cosas que nos hacían la página del canal de YouTube entonces es un recurso invaluable esperemos que lo lo aprecien y que demuestren su aprecio justamente suscribiéndose al canal para que de aquí unos diez años ya lo monetizamos o al paso que vamos así va a pasar pero bueno en fin pues nada agradecerles muchísimo a Antonio Bunt a Gisela Guzmán y a Camila Perales que pues sean parte de este proyecto la verdad es que disfruto muchísimo venir conversar esperemos que pues el próximo año nos traiga igual entrevistas sorprendentes momentos muy muy afortunados que los momentos trágicos y terroríficos como el que nos cortesía del Maestro Bunt tuvimos hace algunos capítulos pues sean los menos que las confesiones sean pero buenas bonitas como para para bien no para el mal de mi hígado ya hasta me duele nomás de acordarme creo que eso me va a perseguir no te voy a dejar que mi epitafio no epitafio y odiaba a Buñuel Maestro Bunt cineasta experimental alquimista digital amante de los gatos y odiaba a Buñuel hasta va a decir mi epitafio es que no lo odio pero bueno murió odiando a Buñuel imagínate que estén pasando en la tele el ángel exterminador y a ti justo en ese momento te da el ataque pelas esa ironía hasta yo la disfrutaría no me imagino pero bueno en fin pues gracias por un capítulo más los esperamos el próximo año y que ojalá que sea un año muy bueno para todos este año no me puedo quejar yo no sé ustedes yo no me puedo quejar creo que fue un buen año pero que el próximo año sea mucho mejor que podamos ver a Camila acá en Ultracinema y hacer un podcast los cuatro en la sede estaría fantástico pongamos pegamos nuestra cartita a los reyes allá que le piden al niño dios Camila se esperan hasta febrero no en febrero no celebran el niño dios pero a quien le piden ustedes nosotros a los santos reyes bueno al menos en mi época ahora ya está más de moda de Santa Claus sí también a los santos reyes ah buenísimo pues vamos a hacer nuestra cartita a los reyes para que en conjunto con santo claus el niño dios y Krampus se alíen todos para que se nos cumpla hacer un podcast desde la sede de Ultracinema porque luego el maestro se pone también sus moños y pues tampoco está él mete su cuchara almas curadurías nos manda películas y a la hora de la hora ay no tengo otras cosas más importantes que hacer acá en Montreal entonces pues no nos acompaña pero bueno esperamos que no puedo oír entonces este maestro chingale porque se ponga a ahorrar no por eso porque no puede impuestos por eso no puede venir exacto lo anda persiguiendo el chat porque lo anda persiguiendo el chat ya confieso bueno en fin luego nos confieso todo sentido en fin muchas gracias nos escuchamos el próximo año adiós felices fiestas grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bun y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema un proyecto un proyecto de la